La marcha profesional que acabamos de escuchar, muy propia de la ilustre y longeva banda de cornetas y tambores de nuestro real cuerpo de bomberos, Cristo del Amor, ha puesto preámbulos sonoros para ilustrarnos a todos, y nunca mejor dicho, sobre aquel viejo refrán que dice «Hechos son amores y no buenas razones». Pues bien, atrás se quedan ya las obligadas razones de un proyecto que, a base de mucho amor y también mucho sacrificio, materializa hoy un magnífico museo que acoge a una de nuestras más auténticas señas de identidad. Con la inauguración del Museo de la Semana Santa de Málaga, finaliza una parte de la pequeña pero gran historia a la que ha estado unida desde su origen el devenir de esta institución. Ya en los comienzos de los años 20 del pasado siglo, dos ilustres presidentes de la institución, don Antonio Baena y don Enrique Navarro, inician un trabajo para potenciar la vertiente turística y cultural de nuestra Semana Santa. Con la organización de eventos y exposiciones fuera de nuestra frontera, con el claro compromiso de atraer a su ciudad un potencial económico que en aquella época adolecía. Quizás el preludio de esto fue hace unos 50 años, por lo que me comentan aquello que era la biblioteca de Málaga, donde el Teatro Romano hace 50 años me comentan que ya existía como preludio a la Semana Santa, una especie de exposición de enseres de la Semana Santa que ya tenía sus visitantes y que ya era un reclamo y por lo tanto quizás aquello era entonces el reclamo del museo que hoy nos encontramos. Pero ya no es solo para los malagueños y las malagueñas que lo van a saber disfrutar, yo estoy segura que esto va a ser un atractivo para el que viene de fuera de Málaga, el turista andaluz o español o extranjero que se acerca a Málaga y pueda tener ese trocito de la Semana Santa de manera permanente o casi permanente en este museo. Yo en este museo estoy convencido, querido Rafael, que será un éxito, clarísimamente, que tiene su complemento con las casas de hermandades que en estos años han ido enriqueciendo la realidad arquitectónica y la realidad cultural, también es positiva, de nuestra ciudad, porque me vienen a la memoria estudiantes y sepulcro porque están al lado y porque son muy estrategiamente situadas desde el punto de vista de los recorridos del patrimonio y de la oferta de museos de la ciudad, pero inevitablemente uno piensa en la oferta importantísima también de la cofría de la esperanza y de inspiración y la paloma y tantas otras, las penas también, en un espacio muy céntrico que además tenía su sede aquí en este centro hasta hace muy poco tiempo, que se pueden convertir, algunas ya lo hacen, en espacio efectivamente con capacidad de atracción y también de comprensión de ese conjunto de la Semana Santa. Entonces, a todos os invito a participar de esta bendición, de este acto religioso y a los que han venido como invitados o como personas que desean compartir con nosotros pero que no comparten la fe, les invito a que ofrezcan su silencio respetuoso en lo que vamos a hacer ahora. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gracias. 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 Gracias.